Por la tierra La calle que da a los recuerdos Regresa en el viento fragante de abril Este azul que me dio tu ternura La hermosa aventura de amar y vivir Un romance de acequia y guitarra Cantaba en las aguas de mi corazón No te lleves tu magia y tus besos Se vuelve desierto la vida sin vos Volverás al azul lavallino Regando la hijuela de mi alma con sed Y el viñal de hojas secas y tristes Al ver que volviste brotara otra vez Por el cielo rojizo del alba De a poco se apaga la estrella del sur Quien pudiera ser sol y alumbrarte Después de abrazarte con hebras de luz Volverás al azul lavallino Regando la hijuela de mi alma con sed Y el viñal de hojas secas y tristes Al ver que volviste brotara otra vez Y el viñal de hojas secas y tristes Al ver que volviste brotara otra vez Al ver que volviste brotara otra vez